Está ya con nosotras Marta Lois, ella es la candidata a la Junta por sumar. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, con mucha energía, aquí en la recta final, con ganas de que llegue el 18 de febrero y que haya ese cambio tan esperado. Justo, te iba a preguntar por el cambio, pero primero te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas la primera vez que vienen, que es ¿de qué estás tú hasta el coño, Marta? Bueno, la verdad que yo estoy hasta el coño, sobre todo ahora mismo, del Partido Popular, de estos 14 años de, no sé, de parálisis, de maltrato. También estoy hasta el coño de muchas de sus políticas en las que, bueno, el feminismo brilla por su ausencia y a veces también estoy hasta el coño de que, bueno, cuando eres mujer y eres política, pues a veces se nos juzga, digo en general, a las mujeres, con unos parámetros y con unas cuestiones que no se lo hacen, por ejemplo, a los compis, pero en general del Partido Popular, de 14 años de maltrato de mi país. ¿Te crees el vuelco que dan algunas encuestas? Que es verdad que al CIS hay que mirarle un poquito de reojo, pero ¿te crees ese vuelco que es posible o no? A ver, yo lo que me creo y lo que estoy sintiendo estos días, estas semanas en campaña, es que está habiendo un juego muchísimo más abierto, que la gente sí que se cree esta vez que puede haber cambio político, es una cuestión que tiene que ver con la ilusión y con la esperanza. Y creo que sumar, Galicia está transmitiendo también esa esperanza, que somos esa fuerza decisiva. Todo indica que si la gente se moviliza como lo hizo el 23 de julio, cuando nadie lo creía posible, cuando todo el mundo pensaba que ya Feijó con Abascal de Ganchet iban a estar en Moncloa. Creo que en Galicia estos días el mensaje más importante es reconocer que votando así, votando progresista y consumar Galicia adentro, va a haber un cambio y un gobierno a tres con políticas útiles, con políticas para la gente. ¿A tres? ¿Porque descartas que entre Podemos en la ecuación? Bueno, todos los datos que tenemos de las encuestas electorales lo que indican es que hay un porcentaje de votos en este momento que están disputándole los escaños al Partido Popular y sumar Galicia para ese cambio. Con dos fuerzas progresistas solas no hay ninguna encuesta que indique que hay cambio y lo que sí es importante es esa movilización. Por lo tanto, un gobierno sí, un gobierno de mujeres, un gobierno feminista, progresista y será solo de cambio si es a tres. Y lo digo desde el conocimiento de los datos. Oye, están preguntando mucho por el chat, como te puedes imaginar, sobre que se presenten Podemos y sumar a estas elecciones. Yo creo que lleva habiendo ya meses un poco esta discusión. Y preguntan en qué os diferenciáis, qué diferencia un programa de otro. Bueno, a ver, nosotros sabes que somos una fuerza política muy importante que en este momento estamos jugando un papel en las políticas del gobierno de España fundamentales. No vamos de farol. Cuando hablamos y decimos compromisos en campaña los cumplimos. Y yo creo que no sé si es la diferencia. Yo quiero hablar de sumar y hablar de sumar es que hemos subido el salario mínimo hace bien poco cuando nos hemos comprometido a hacerlo, que vamos a reducir la jornada laboral y que en Galicia queremos hacer políticas valientes que al Partido Socialista le tiembla la mano y que muchas veces, si no es por sumar, no se hubiera atrevido. Queremos limitar, por ejemplo, el precio de los alquileres en Galicia. Y sabes, ya hay una ley estatal. Se puede aplicar el Partido Popular, por supuesto, interés cero. Pero consumar Galicia en ese gobierno a tres, esa será una de las prioridades que pondremos sobre la mesa el propio 19 de febrero. Por aquí han pasado año pasando, habéis ido pasando diferentes candidatas del Venegada de Podemos. Ahora vienes tú, ¿no? Para cerrar un poco este ciclo. Y ha habido muchas preguntas sobre cómo frenar la emigración de tantos jóvenes que se tienen que ir de Galicia porque no encuentran un sustento de vida allí. Sí, pues precisamente te comentaba antes que estoy hoy aquí muy emocionada. Estoy en la Facultad de Políticas. Hemos desbordado las expectativas. Estaba el salón de actos súper lleno de gente con la que, bueno, tengo una vinculación emocional muy potente. Sabes que mi vocación también es eso, ser profesora de Ciencias Políticas. He hablado con ellas de, efectivamente, en Galicia, los últimos 15 años han sido unas políticas de expulsión de la gente joven que no tenía esperanza ni ilusión. Sumar Galicia lo que apuesta es por políticas que permitan tener empleo, que permita que haya precios de alquiler que sean asequibles para los jóvenes para que puedan tener sus proyectos de vida aquí. Llevamos una renta, que es una renta de garantía universal, para jóvenes entre 18 y 30 años, para que puedan iniciar ese proyecto de vida. Es decir, en este momento la esperanza de cambio pasa también por el voto joven y por políticas que tienen que ver con mejor, digamos, derechos laborales para gente joven, para poder quedarse aquí vivienda y, por supuesto, una capacidad para retener lo que llamamos el talento, también de la gente que estudia en las universidades públicas gallegas y que se acaba marchando porque el Partido Popular te invita a ello. Oye, te quería preguntar porque tú fuiste una de las primeras caras que conocimos en Sumar como portavoz y al poco te fuiste de candidata a la Junta. ¿Fue una estrategia para darte a conocer en previsión de un adelanto electoral o cómo se gestó ese cambio? Bueno, sé que hay mucha gente que me conoce todavía poco, pero aquí en Galicia me conocen mucho. ¿Sabes por qué? Porque he tenido también experiencia municipal, yo vengo y estoy muy fajada en el ámbito local, he sido, bueno, pues responsable de un área como los feminismos, he llevado a cabo una campaña que si, bueno, si preguntas cómo es la Compostela en negro o Galicia en negro, que se propagó, se convirtió al final en una campaña contra las violencias machistas en todo el país. Soy una persona que quiere construir también una Galicia territorio de las mujeres, vengo del municipalismo de experiencia también en áreas como turismo, promoción económica, me he ido a Sumar con Yolanda, por supuesto, al Congreso, ha sido una experiencia muy valiosa para mí, y en Galicia vamos con todo, no nos quedamos a medio gas y por eso mismo mi compromiso con la candidatura a la Asunta de Galicia ha sido también un paso con mucha ilusión y con muchas ganas porque estoy convencida de que el 18 va a haber ese cambio del que hablábamos antes. Entonces tú ya tenías decidido que si había unas elecciones en Galicia y Sumar se presentaba, tú querías ser candidata, o sea, quiero decir, ¿era algo que ya te rondaba la mente o no? Bueno, yo en algunas entrevistas siempre digo que allá por agosto del verano yo ya me había postulado con ganas de decir, oye, yo me voy al Congreso, voy a defender los derechos de las gallegas y los gallegos en el Congreso de los Diputados y Diputadas, pero yo lo que quiero también es ser útil y poder, si fuese en su momento posible, yo me he puesto a disposición a ir con todo en las elecciones gallegas de candidata, por supuesto, o sea que bueno, que ha sido un adelanto electoral, recuerda que las elecciones en Galicia se adelantaron porque al señor Rueda le convenía ponerlas después de Navidad y en el medio del carnaval galego, que o entroido galego es como un evento muy potente, para que fuese un mero trámite y no está siendo un mero trámite, este señor Rueda que miente más que habla, que junto a Feijóo, que también miente más que habla, pues las gallegas y gallegos y la gente joven sobre todo se está dando cuenta que ya basta, que necesitamos un cambio, por lo tanto, yo mi compromiso ha sido siempre muy firme para dar ese paso y estar aquí en las elecciones gallegas. Oye, ¿os ha afectado lo que hemos sabido en las últimas horas que hemos comentado hoy en el programa, ese fichaje de Alberto Garzón por una consultora y luego que se echara atrás, que de hecho él mismo decía que se retiraba para no afectar a las formaciones con las que había colaborado? ¿Esto es una preocupación o no? Bueno, yo estoy muy centrada en las elecciones gallegas, en la agenda política de sumar Galicia y en cualquier caso yo siempre he trasladado mi admiración también a, en este caso, a Alberto Garzón, a toda su trayectoria y por lo tanto creo que no... En Galicia en este momento lo importante, mientras Feijóo, como sabes, finalmente se descubrió que tenían una agenda oculta, ¿no? Tanto que se rompe España, tanto que la amnistía era lo peor de lo peor y descubrimos que tenían a disposición los indultos para Cataluña y para Puigdemont, eso sí que han sido mentiras muy gordas de un señor que se está paseando por toda la campaña gallega con Rueda y que no han dado explicaciones. El resto, nosotros, centrados en las políticas útiles. Justo por eso te decía, porque al final las cosas, aunque ocurran en clave nacional, a veces también pueden afectar a un proceso electoral de una comunidad y en este caso Galicia es que, claro, es que... Claro, pero cuando Feijóo está en campaña desde el minuto cero con Rueda, ¿no? Feijóo es el mayor cínico y el mayor hipócrita que tiene el Partido Popular junto con el señor Rueda y estos días, pues nos han tomado el pelo como nos tomaron el pelo también durante la crisis medioambiental de los Pellets que nos recordó a muchas gallegas y gallegos lo que había pasado durante el Prestige, que son gente de la que no te puedes fiar, que mienten, que manipulan y que no han sido diligentes en ninguno de los protocolos. Por lo tanto, a la gente joven que nos escucha y a los hombres y mujeres de nuestro país, el Partido Popular ya nos tiene acostumbrados a muchas mentiras, pero estas han sido en campaña y han sido muy graves. Mira, y a raíz de eso, justo te preguntan por el chat, te dicen, ¿por qué crees que ha habido tantos años de gobierno pepero en Galicia? Porque las mentiras no son de ahora, ¿no? Bien años atrás. ¿Y qué responsabilidad ha tenido la izquierda ahí? Bueno, yo creo que el Partido Popular a nadie se le escapa que la estructura clientelar y el control territorial que tiene el Partido Popular en nuestro país, también a través de las diputaciones y a través, y ahí voy a poner énfasis, en un medio público como la Corporación de Radio y Televisión de Galicia, que es un ente público que está desde hace más de 14 años al servicio de la propaganda del Partido Popular, instrumentalizando un derecho que es un derecho fundamental en democracia, que es el derecho a la información y el derecho a la opinión. Casi seis años trabajadoras y trabajadoras del ente público, de la televisión de Galicia y de la radio, sometidas a la manipulación del Partido Popular. Con eso, con la estructura clientelar, con las políticas de desgaste, yo creo que, en fin, los venres negros, el defende a Galega, fueron y son esa seña de identidad de lucha por acabar con esto, con el clientelismo, con la manipulación y con el uso de los medios públicos del servicio del Partido Popular. ¿Y cómo se cambia todo eso? Porque aquí en Madrid lo vimos también con Carmena, que es verdad que parece que en una legislatura, si vienen años y años y años de un Partido Popular muy metido en las instituciones, hay cosas que son muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, lo que me comentabas, la televisión gallega, que ha sido muy comentada la manipulación que se ha hecho tanto en el tema de los pellets como, por ejemplo, en el tratamiento hacia el Partido Popular y Alfonso Rueda. El día uno, ¿cómo se puede cambiar eso? ¿Realmente hay competencias? Pues sí, efectivamente. Nosotros llevamos en el programa precisamente que a partir del 19 de febrero, al sentarnos, hay muchas iniciativas, tres iniciativas para los 100 primeros días, pero a mayores de esas tres iniciativas que tienen que ver con la sanidad pública, con la vivienda y con la fiscalidad justa, queremos que el ente público de radio y televisión de Galicia sea un ente completamente independiente que garantice el pluralismo y por lo tanto hay que sacar de ahí a toda la gente que tiene esas responsabilidades de esta manipulación y mal uso de un ente público. Garantizar ente independiente y plural que nos permita tener el derecho a la información y a la opinión en Galicia como tiene que ser después de 14 años de maltrato. Y otra pregunta que te lanzan por el chat, en este caso Carlos, te dice, ¿hará una autocrítica si los votos de Sumar no alcanzan a tener representación y si consiguen que Rueda tenga mayoría por el voto disperso? Y también, ¿qué harías tú? Añado esa pregunta, ¿qué harías tú si Sumar no tuviera representación ahí? ¿Te volverías e irías a otro puesto? ¿O te has planteado qué harías en este caso? Bueno, en primer lugar yo creo que esto va de movilización, de participación, de confiar en que siendo unas elecciones galegas, unas elecciones autonómicas, creo que echando la vista atrás, sabiendo que Sumar, Galicia, fue tercera fuerza política el 23 de julio, voy a trabajar al 100% en esta recta final para que sigamos teniendo un peso importante y que seamos llaves decisivas para ese gobierno del cambio progresista y de mujeres en Galicia. Y por lo tanto yo estoy centrada en esa ilusión, en ese trabajo y sobre todo porque confío en las gallegas y gallegos, en la gente joven para dejar atrás la Galicia en blanco y negro, la Galicia gris del Partido Popular y es en lo que estoy, ¿no? Concentrada ahí y luego a partir del 18 de febrero esperamos celebrarlo y si los resultados pues fueran otros pues ya tenemos tiempo de valorarlo. O sea que no te quieres como plantear ese escenario, ¿no? Porque es verdad que, Jolín, al final es la primera vez que os presentáis en Galicia que no sabes lo que puede pasar, es un escenario muy cierto. No es la primera vez, nos hemos presentado el 23 de julio, ¿no? No, digo en Galicia, digo de cara a Galicia. Pero yo me he presentado como diputada en la provincia de La Coruña, mi compañera Verónica por la provincia de Pontevedra y hemos trabajado por los derechos de los gallegos y gallegos todo este tiempo, con lo cual no hemos nacido ahora como una seta, lo digo, porque ya hemos estado en las elecciones, en las elecciones generales nos presentamos en Galicia, en nuestro país, y he sido diputada por la provincia de La Coruña. Quiero decir que es normal que tenga esta ilusión porque cuando nadie creía en ello, recuerda que cuando nadie creía y pensaba el señor Feijóo que con Abascal lo tenían todo hecho, lo conseguimos. Lo vamos a volver a conseguir. Confío en la gente joven, confío en las mujeres feministas, confío en las familias trabajadoras y sobre todo que la gente que tenga dudas, que estoy segura y es normal que haya gente que tenga dudas, esto no va de tener un... no es posible, los datos indican que no es posible un gobierno del cambio con dos fuerzas y no va de nacionalismo ni de partido socialista o de partido nacionalista, va de políticas y va de cambio y el cambio o es atrés o no va a ser. Por eso estoy tan convencida de que lo importante estos días es que la gente que dude, que tenga dudas a quién votar, tiene que saber que votando a sumar Galicia, en este momento hay, como te decía, dos escaños que se le disputa al Partido Popular y que permiten automáticamente el cambio. Con lo cual, ahí es donde estoy. Estoy súper centrada y confiada en que podamos movilizar ese voto decisivo y comprendo las dudas, pero esto va de políticas, de cambiar la vida a la gente, lo hemos hecho con la subida del salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral en el Estado y queremos hacer lo mismo aquí. Es decir, somos honestos, queremos hacer política honesta y política con compromisos y con hechos, no con retórica, no con épica. Me alegro de que te lo tomes así porque yo tendría pesadillas todos los días. Seguro, en plan. Yo cada vez que empiezo un trabajo, yo que sé, tengo pesadillas, con que no llego, con que tal, con que me echan, hostia, yo... Pero tú imagínate meterte en esta cultura política con 14 años, ¿no?, a nuestras espaldas de un partido popular. No, no, no va. Es suficiente. Ya es el momento de ese cambio. Lo sentimos en la gente, en la calle, cuando estamos con la gente joven, cuando estamos con las mujeres, con la gente trabajadora. Simplemente hay que creérselo que esto va de que las personas cada cuatro años tenemos el poder del voto y en el poder del voto está el cambio. Y confiar en Sumar Galicia y confiar en Marta Lois es, no se arrepentirán, el cambio histórico en nuestro país. Te preguntan por aquí, ya con esto yo creo que terminamos, la diferencia, ¿no?, entre Sumar y el bloque nacionalista gallego. No sé si en el tema también nacionalismo hay alguna diferencia, ¿no?, de partido. Bueno, yo creo que con el BNGA, yo lo digo a veces en algunas entrevistas y en el debate que hemos tenido, a Sumar Galicia, pues lo que no ha entendido mucho es que el BNGA votase en contra de la reforma laboral, por ejemplo, o no votase a favor tampoco de los CERTES en su momento, ¿no? Yo creo que las políticas, que son valientes y transformadoras y que repercuten también en la vida de las gallegas y gallegos, hace poco, la subida del salario mínimo supuso, por ejemplo, que 136.000 gallegas hoy tengan condiciones mejores. Yo creo que con el BNGA lo que necesitamos es entender que las políticas útiles que hace Sumar Galicia en el Estado también son políticas para mejorar la vida de la gente de las gallegas y los gallegos. En el ámbito, por ejemplo, de los cuidados y de los servicios públicos tenemos una diferencia importante, incluso también en la vivienda. El BNGA no apuesta por aplicar una ley estatal de la vivienda, habla de la vivienda en términos generales, pero Sumar Galicia dice tenemos ya una ley estatal, apliquemos el tope a los precios del alquiler en nuestro país, que están completamente fuera de punto y la gente, las familias, la gente joven, las mujeres, no pueden permitírselo. Los servicios públicos de cuidados. El BNGA, lo que he escuchado en los debates y en su programa, es que quiere que haya más recursos para los ayuntamientos, para los servicios de cuidados. Y Sumar Galicia lo que dice es que hay que ser mucho más ambiciosos, no solamente recursos, sino convertir la gestión, la gestión de los cuidados, del servicio, por ejemplo, de ayuda en los hogares, en una empresa pública. Recursos, pero siempre desde lo público. Empresa pública frente a darle a las empresas, a darle a las concesionarias. La AP9, Ana Pontón habla muchísimo de la AP9 para aquí, para allá. La AP9 lleva, la AP9 está en manos de una concesionaria que se llama Audasa, recibiendo millones y millones de euros que vienen de los bolsillos de las gallegas y de los gallegos. Sumar Galicia lo tiene claro, hay que nacionalizar la AP9, la autopista, no vale de bonificar, no vale de darle regalos a las empresas, a las concesionarias, como siempre dicen en su programa. En cualquier caso, no nos confundimos de adversario. El adversario es el Partido Popular, es el señor Rueda y un gobierno de cambios, un gobierno progresista con mujeres al frente y con unas políticas transformadoras. Y para eso, como digo, sin soberbia, pero también con responsabilidad, Sumar Galicia tiene en su haber políticas fiables que ya las ha hecho también en el gobierno de España. Bueno, perdona, el Partido Popular y Jacome, que aquí somos muy seguidores de trabajo, que lo están mencionando por el chat, ojo, eh. Jacome es el esperpento, es la antipolítica y, bueno, lamentablemente, pues, ahí hay algunas encuestas en las que parece que podría darle algún tipo de representación. Ojalá no sea así, porque la gente, las gallegas y gallegos de Orense van a votar bien y van a votar cambio. Ojalá. Oye, Marta, pues muchas gracias por estar este rato con nosotras. A ver si es verdad si hay cambio el domingo, ya hablaremos después. Muy bien. A ver qué pasa. Ojalá. Estoy convencida de que si la gente se levanta tempranito y se va a votar o antes de volver para casa se va a votar y vota cambio, va a haber un gobierno a tres. Muchas gracias, Marta. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.